Andalucía tiene un enorme potencial. ¿Qué voy a decir yo, que soy el presidente de los andaluces? Pero ¿qué vais a decir muchos de vosotros? Andalucía tiene, como lo sabéis, uno de los mejores climas del mundo. Andalucía tiene uno de los patrimonios históricos artísticos más imponentes del mundo. Precisamente los monumentos más visitados de España están aquí, en nuestra tierra. Tenemos una industria agroalimentaria que hace que nuestros productos se sirvan en las mejores cocinas del mundo. Tenemos una red de parques naturales que es más extensa que a muchos países de la propia Unión Europea, si todos lo sumáramos. En definitiva, Andalucía tiene talento, tiene capacidad y tiene potencialidad. Y yo en una noche como la de hoy, yo lo que pido es que no lo creamos los andaluces. A veces los andaluces somos ajenos a esta riqueza, a esta belleza, a este potencial inmenso que tiene nuestra tierra. A veces no terminamos de creernos lo capaces que somos. Y nosotros somos capaces, como aquí se ha dicho, de soñar en grande y de conseguir y hacer esos sueños realidad. Yo puedo deciros y deciros con absoluta honestidad y humildad que el Gobierno de Andalucía está a vuestro lado. Para soñar juntos, para construir juntos, para conseguir esos objetivos juntos. Objetivos que pueden estar al alcance de nuestra tierra. Este es el side. Esto es comoires que los de Andalucía. Y noούμε esta es como línea. Objetivos que pueden estar en la tierra.